Bueno, la Expo Duca este año, acá las profes que estuvimos trabajando durante el año, organizando la actividad, hoy vienen las diferentes universidades, públicas, privadas, escuelas de lechería, talleres de Don Bosco, una cantidad de instituciones, escuelas de enfermería de Colonia, la ORT, una cantidad de instituciones a brindar información a los chicos acerca de lo que pueden seguir estudiando de primera mano, hoy vienen todas lo que son las diferentes escuelas y universidades y mañana profesionales y estudiantes de las diferentes carreras para que le cuenten a los propios, a nuestros estudiantes en qué consiste la carrera, la salida laboral, bueno, de todo un poco, tener de primera mano información que les va a servir a ellos a futuro, aquellos que están indecisos o los que lo tienen claro, bueno, que sepan bien en qué consiste. Luego también vamos a ir a las diferentes facultades a Montevideo en los paseos de fin de año, las salidas didácticas que hacemos, que ahí es donde ellos visitan las diferentes escuelas o facultades que están interesados en hacer. Bueno, hemos organizado esta Expo Duca, la novena Expo Duca, ya hace tiempo que este liceo tiene esta trayectoria respecto a la organización de este evento y creemos que es muy importante porque justamente lo que buscamos es traer las instituciones acá a los chiquilines. ¿A cuántos alumnos se llega más o menos? Y nosotros tenemos 240 estudiantes más o menos, la idea es que sea para todos, para cuarto, quinto y sexto, y orientarlos un poquito en lo que tiene que ver con sus próximas decisiones, que justamente ellos ya tienen que resolver qué van a hacer luego de terminar el bachillerato. ¿Es una de las pocas instituciones que realiza esto también, marcado por el interés de los propios alumnos? Es una de las pocas, pero de alguna manera con la experiencia de nuestro liceo también hemos conversado con otras instituciones y se viene realizando también, porque parece que resulta, justamente porque nucleamos en uno o dos días el interés de los chiquilines. Por supuesto que no se puede llegar a todo lo que ellos aspiran, pero tratamos a partir de un relevamiento que hacemos con algún formulario de DRIVE, relevar qué es lo que les interesa. ¿Cuáles son las consultas más recurrentes, por ejemplo, que quedan? Supongo que tal vez se ha trabajado. ¿Las consultas más recurrentes? Se dijo previamente que se hacen a las instituciones que vienen y a los profesionales. Sí, ellos preguntan mucho, bueno, por las cuestiones de las instituciones que están acá en la región, cuáles son las posibilidades y el sistema de becas es lo que más les interesa. Lo que tiene que ver como, por ejemplo, lo del día de hoy, que es de instituciones y becas, fondo de solidaridad, bienestar universitario, secretaría de la juventud, eso es lo que les interesa fundamentalmente. Y bueno, resolver esto que para ellos es muy significativo y les genera mucho nervio. No saber qué opción puede elegir próximamente. Entonces, buscar ahí para darles respuesta. Esperamos a más de 50 profesionales y estudiantes de carreras avanzadas, lo cual es un número impresionante. Aprovechamos este momento para agradecer a todos los profesionales que, en algunos casos se vienen de Montevideo, en otros casos, bueno, lo hacen de manera virtual, pero todo el mundo acomoda horarios, trabajo, familia, para acompañarnos en esta instancia. Porque realmente, como decía Marianela y Martín, es un momento súper importante para los chiquilines. Los chiquilines que ya vivieron la Expo Educa del año pasado y del anterior, estaban a la expectativa y esperando y reclamándola de alguna manera en el buen sentido, porque es un momento que ayuda mucho a despejar dudas y a empezar a perfilar la formación profesional. En ese sentido, ¿qué perciben ustedes como docentes? ¿Ya llegan con cierta idea los estudiantes o, bueno, cómo llegan a este momento? Es bastante heterogéneo, en realidad tenés de todo un poco. Hay estudiantes que ya tienen bastante claro qué van a hacer y otros que no. Y para todo sirve, porque el que lo tiene claro aprovecha de dejar dudas concretas y el que no lo tiene va asistiendo a distintas charlas para ir perfilando su perfil, valga la redundancia, para ir indagando un poco sobre su posible vocación. Gracias. 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 Gracias.